hola a todos a todas hoy os quiero enseñar y vamos a aprender un poquito de un perfume de hombre que me super encanta aquí tenemos es el frasco de one million de paco rabanne para hombre si hay una fórmula un perfume que ha creado paco rabanne que no podemos olvidar que cuando lo hueles dices esto huele a hombre este huele a paco rabanne es one million yo creo que es de los perfumes de hombre que si yo si los reconoces y que sabes perfectamente cuáles son y es irresistible al menos para mí me encanta un hombre que huele a paco rabanne es alucinante de verdad me parece un regalo alucinante su forma pues como lo vemos no tengo la cajita porque es de mi hermano y no guardo la cajita pero bueno así es el original de acuerdo parece una una barra de oro fabulosa perfecta y deliciosa este es de 100 mililitros aquí lo tenemos huele espectacular ya os digo es un regalo impresionante y si un hombre quiere destacar por un perfume es un perfume ideal fue creado en el año 2008 y es una es un perfume de la familia amaderada especiada sus notas de salida son el pomelo la menta y la mandarina roja sus notas de corazón son la rosa la canela y las especias y notas de fondo la madera el ámbar y el pachulí hindú abajo en la cajetilla os pongo un enlace a mi blog donde además de esta descripción del perfume os voy a señalar algunas de estas flores que lo componen y que aprenderemos un poquito más de ellas y también donde comprarlo donde encontrarlo y demás bueno espero que os haya gustado este perfume desde luego os encantará tanto mujeres como hombres yo voy a ponerme un poquito cariño si llegas a casa y ves que huele a hombre no es que sea otro es que huele a one million bueno nos vemos en el próximo vídeo y seguimos aprendiendo de perfumes hasta pronto